Tranquila, párate Hey, ¿qué te pasa? Bueno, ¿qué te pasa tío? La estás robando, ¿ah? Dame acá, dame acá ¿Qué quieres, chau? Ven, yo te ayudo Yo te voy a ayudar Ven conmigo Pero yo no te conozco Claro que me conoces, vale Nos acabamos de encontrar, ¿no? Sí, sí, sí Juliana, ya la víctima tiene... Tiene la ubicación Actúa, actúa, actúa ya Quieto, soy la Detectiva Guerrero Oh, I'm just a girl living in captivity Tranquila, poco a poco Respira Tranquila, párate Toma Te lo envía a un viejo amigo tuyo ¿Así lo consiguieron? Sí, por eso escribimos con tu ubicación Sí, por eso escribimos con tu ubicación Siguiente Ah, pero él está primero No, no, no Este casting es solo para chicas Así que... Te espero adentro Bye ¿Aquí fue? Mmm... Sí A ver... Quítate la blusa Pero... Es que no es un casting ni detrás de baño ni de desnudo No entiendo Ah... ¿Aquí quién es el fotógrafo? ¿Tú o yo? Colabora Ahora, quítate el pantalón Disculpe No, si no lo voy a hacer Mira... Los clientes aquí son muy exigentes Les gusta ver piel Así que... Colabora un poco, ¿sí? Dice que no lo voy a hacer Si no lo vas a hacer, entonces retírate Porque mujeres como tú aquí no me sirven ¿Sabes quién es el que no sirve? Tú Por abusador Yo soy la dueña de esta empresa Y aquí no hicimos ningún desnudo Así que... Aparte es la policía esperándote Nosotros la vas a expedir Nosotros también vas presa ¡Ey! 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 ¡Fuera aquí! ¿Estás bien? No hace nada Bueno, es normal Pero... Tienes que anunciar ¿Cómo voy a anunciar ahorita? Claro que puedes Así que... Vamos, si quieres te acompaño Bueno, yo tengo los pantalones en el carro Bueno, perfecto Entonces, vamos, yo te acompaño Vamos Gracias por la ayuda Los papeles están ahí Ah, están aquí Sí, vamos Ah, bueno, mira, ¿sabes qué? Ahora vas a agarrar tu cartel Y te vas a interés por allá Y vas a dejar las llaves ahí Pero no me hagan daño No, no, te largas ya Muevete 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 Que se está desmayando Bueno, yo sé Pero tú no estás con ella Abusador Seguro fíjate que le he hecho eso ¿Estás bien, mi amor? No, estoy bien No, no, ven Te vamos a presentarte aquí un momentito Del piso Ven Para que se te pase Hasta que se te pase Quédate ahí sentando Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí ¿Aló? Mira, aquí la tengo conmigo Apúrate Apúrate Antes de que alguien más venga Sí, sí, ya está listo Tranquila, mi amorcita Tranquila que estás con quien te va a cuidar